A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguerijillos, cisclaverijillos de la TAN y del canal. Este clip ya lo deben haber visto porque les he subido video, pero lo pongo, son 30 segundos. Pensé que te habías mudado a Andorra. Bueno, la verdad es esa, sí, estoy en Andorra. Juan y yo nos separamos. Le dije, ¿sabes qué? Quédate en Monterrey, quédate con la casa. Por eso él está en su cero. Yo me vine a España. Joder, estoy en España, tío. Bueno, España no, me vine a Andorra, cerca de España, para los que no saben. Pues a probar nuevos horizontes. Pues sí, la verdad. Viva no pagar impuestos. Pues bien, esto ya quedaba desmentido. Disclaimer importante, este clip es del 2022, no es actual y es solo un comentario desde el humor a partir de un rumor que tanto puede ser cierto como no puede serlo. En búsqueda de nuevos chorizontes, jajaja. Estos tweets ya hemos visto, ¿no? Electra lo había subido, al parecer. Y apuesto. Chicos, borré el tweet de Ari en Andorra porque me dijeron que era antiguo y lo investigué y sí lo es. Por eso lo eliminé. Siempre trato de colocar noticias veraces y esta me la colaron porque me salió en TikTok y era de ayer. No pasa nada, yo por eso casi no consumo TikTok. Cuando vi el video de la ESPE con Juan, no sabía si era real y me vi todo el stream para hacer ese video y saber si era verdad lo que decían ahí. Es bueno dudar, siempre todos podemos caer en errores. Un abrazo, mi querida Electra. Ahora, pues yo lo subo y yo siempre les digo, puede ser que sí como puede ser que no, que alguien me lo corrobore. Y si yo encuentro la actualización, se los doy. Recapacitar se va, le están las redes ardiendo por el tema y no sabemos realmente lo que pasó. Siempre una separación es algo difícil, se trate de quien se trate. Y más comentarios de la people, ¿no? Entonces, como quise buscar más cositas, me adentré a TikTok. Esto no sé de cuándo es. Por ejemplo, Juan y Ari oficialmente separados, necesito que se vaya ya de mi casa. Pero lo han subido hace nueve horas. Esta cuenta. Tengo la esperanza de que estos niños ya que están en la sala y todos, la mamá pueda hacer su vida. Ya nos separamos del señor. No se quiere ir de la casa, no entiendo, con dos huevos yo le pongo que se vaya de mi casa. ¡Y no! Gracias por estas cinco subregaladas. Además, un beso que no hay muchas gracias. Pero él dice, no, no, no. Yo entiendo que esto también es basado del humor, ¿no? Pero sí que hay comentarios recientes, por supuesto. Ya se le veía a Ari gameplays, fuerza Juan, guarnizote, perdón por todo. Ojalá Comanche lo haya llevado con las cariñosas. Huescol también le ha dicho, ¿eh? Que pegarían la rumba de su vida. ¿Es real? A ver qué le dicen a este tío. Es un clip viejo. No, no. El temache es Juan del futuro. Estos clips son de hace 30 años. Como digo, tiene que estar basado en el humor. Viniendo de TikTok, mi casa, la mitad de los bienes son de él. Como un abogado, Juan la hace bien. Bueno, supongo que lo corregirán, ¿no? Lo malo de Juan siempre fue Ari, a tope. Y ya. Estos clips son antiguos y aparte hablan sarcásticamente. Sí, sí, se entiende. Así como este clip que hemos visto de TikTok también es... También es sarcásticamente. Se nota. Pero igual, ¿no? No está mal preguntar. Entonces, como estuve viendo TikTok, dije... Ah, de vez en cuando no hace mal, ¿no? De hecho, este clip también se nota que está hecho con un tono sarcástico. Pero igual, sí que me hizo dudar también. Total, cuando Ari Game Plus dio las declaraciones, dio el comunicado de que se había separado de Juan Guarnizo, también se le veía alegre, ¿no? Ya. La cosa es que... Como he entrado a TikTok, encontré el TikTok de Ari Game Plus. Tiene 25 millones, ¿eh? Juan Guarnizo tiene 11. A ver, de acá. No lo sé utilizar todavía bien. Este es del 4 del 9, ¿ya? O sea, de este mes. Son cortos. A ver, un momentito. Ya, he cerrado pestañitas porque el problema con TikTok es que pesa más. Y como esta porquería no aguanta, se me complica la cosa. ¿Ven? Que ya lo abrí. Mejor le quito el volumen. Esto es del 31 del 8, o sea, hace del mes pasado. ¿Sí? Son 9 segundos. Vamos subiendo. Este ya lo hemos visto, creo, ¿no? Los más actuales. Acá está. Este. El otro día estaba muy aburrida, tenía flojera, no me quería parar de mi cama, pero tenía ganas de jugar algo. No sabía qué jugar hasta que me acordé que ya salió Fall Guys para Android. Aquí lo tengo ya descargado. Estoy súper emocionada de que lo voy a poder jugar. Me divertí muchísimo haciendo mis atuendos, haciendo combinaciones muy cool y obviamente jugando las partidas donde intenté dar lo mejor de mí, pero no pude ganar ninguna corona. Descarga Fall Guys en tu celular Android y cuéntame cómo te va. Bueno, se entiende que es una publicidad, una promoción para Fall Guys. Otro problema que veo de TikTok es que no está hecho para PCs, para laptops, más que todo para móviles o celulares. Porque si no, no me explico por qué no figuran bien las fechas. Aquí sí dice 5 del 9, o sea, del mes. Pero los comentarios es como que, ¿en serio tengo que verlo así? ¿Cómo sé si es que el comentario ha sido de hace 6 horas, 7 horas? El 6 del 9. Necesitaba una skin y tuve que comprar una por $3.99. Hubieras jugado en tu Only. Si Ari me salen para ti, significa que es para mí. En cambio, con TikTok de celular sí que se nota mejor. Ah, otra cosa también, que te pueden colar clips manipulados y anticuchos. A ver, este es el último. Se demoran a abrir también, Dios santo mío. Este es de hace 4 días. Ah, mira, casi figura. 4 días. 4 días. ¿Y cuándo dio sus declaraciones? Mira, que incluso me sale aquí en el buscador. The Grefg y Ari infidelidad vivió en el Bernabéu. ¿Qué es esto, manos? Ari eres hermoso y viva, mi niña. Sentí cosas de Revers. Hay que apoyar mucho a los dos, aunque estén llevando todo de forma muy sana, tienen que estar pasándolo mal. Es momento de que toda la comunidad de Twitch y YouTube, que crecimos viéndolos, les apoyemos. ¿Por qué veo puros jajaja? ¿Por qué veo puros jajaja? Ay, Alancito. ¿No la paras? Sí, sí, que está diciendo que los dos están sufriendo, ¿no? Que los dos la están pasando mal. ¿Sabes lo que hago cuando estoy triste, asustado? Ninguna relación termina de manera sana. Bueno, como digo, aquí 10 horas. ¿Y aquí qué dice? No lo llego a notar. ¡Qué coraje, manos! Bueno, de vez en cuando no está mal ir a TikTok, ¿no? Pero no siempre, ¿eh? Lo principal, Twitter o reacciones a videos de YouTube, si es que amerita. ¿Qué es lo que nos dice nuestro amiguinjillo Dalasinho Pambisinho y cómo es que hace cameíto? Responde a este tuit con las peores mierdas que ha hecho la basura de Micheló, que le voy a hacer un video al chavista con bajo y cu. Aquí comentando a la people. Ahora, este tío está primero siempre. Difícil, no tengo un video de su nacimiento. Ya. ¡Ey! Ya, de este tuit sí que vimos esto, ¿sí? Esta no fue la misma escoria de mierda que se puso a decir que yo hacía un violencia de género sobre Lizzie por decirle que se pusiera una camiseta mía. Habría que reportarles los videos al igual que al resto de escoria enferma de este estilo. Luego, de aquí, esto lo hemos visto. Esto también, ¿cierto? ¿Eres más importante que su ex? ¿Lograste que te pague un Uber de primera clase? Ja, ja, ja. ¿Que su ex y que su actual novia que no le paga un transporter de primera clase a pesar de que le tiene que chupar eso? ¿Qué? Y a su ex jamás le pagó nada. Encima que yo sepa, ja, 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 encima se lo tenía que pagar ella el millonario. Bueno, esto es lo que nos está diciendo Dallas, pero basado en lo que le habrá contado Lali, ¿no? Un clásico de Dallas inventando cosas y cuando piden pruebas insulta o se calla. ¿Chupar eso? Por eso le metieron los cuernos por tacaño. Bueno, esta parte, a pesar de que le tiene que chupar eso, ¿qué cosa? La cara, la nariz. Bueno, ya hemos visto este tweak, hemos visto el clip, la respuesta de Dallas, pero hay una más reciente. Acá. Ey, Dallas, deberías entrar al debate esposado con camisa de fuerza estilo Hannibal Lecter para burlarte más de ese payaso, ya que decía que lo ibas a descuartizar y que tenía miedito. Seguro el payaso llevará un swag completo. Ja, 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 ya lo pensé. Eso oír del Joker para reírme en su puta cara aún más. Je, je, je. Pese de Joker, por favor. Me he vestido como Light Yagami. Sos un ser pro, sábelo. Esto va de otra cosa. Te quedaría bien, pero no sé por qué lo pones como algo fuera de lo común. Siempre ha sido y siempre vas de payaso. Ja, ja, ja. Dallas, hoy es mi cumpleaños y me haría mucha ilusión que me felicites. Ey, qué loco. Y luego aparece por aquí justamente el clip que les he dicho de que no es el actual. Se hace esto, es de tiempo atrás. Atentos a la epidemia genital que tendrán todos los streamers de Almorra próximamente. Próximamente, ja, ja, todos compartiendo las mismas ETS. Lo que se le criticó a Tartaja. Ya. Acá tenemos a Dalasinho Pambisinho haciendo algo similar. Y encima tragándose el bait porque el clip no es reciente. Pero qué asco, ¿no? Tremendas orgías se van a armar por esos lares. Ya estoy bien en ese lugar como el próximo foco de la siguiente enfermedad veneria a propagarse. Dalas, ya las comparten. O van a terminar con alguna disfunción o Ari les va a quitar toda la plata para los impuestos. Pasado papá, fue a Andorra a repartir un pedacito de cuerno y ETS a los descerebrados que están en Andorra. ¿Y cómo le escribes? Señor mío. Dalas, creo que el video es viejo. Bien ahí. ¿No crees que es demasiado fuerte lo que acabas de decir? O sea, no creo que Ari te haya hecho tanto como para atacarla de tal forma tan sucia. A ver, ¿qué le ponen a Ashley? Está ardido porque ella sí puede vivir en Andorra y no está en la ruina. ¿Cómo que ruina, loco? Si Dalas ha de tener money para vivir toda su vida sin trabajar. Todo para que no pueda pagar un taxi. Ella le hizo perder mucho dinero haciendo que lo baneen de Twitch. Hizo lo mismo con Windy Gerc. En fin. Ah, que seguirán con la idea de que Juan Guarnizo y Ari pidieron que a él le quitaran su partner de Twitch. ¿Qué asco me das? A este tipo le vendría bien un curso de misoginia y una buena psiquiatra para tratar todos esos traumas que carga y reluce cada vez que abre la boca. ¿Qué asco das, Dalas? Pero ya nada bueno se puede esperar de ti. Y con Ari con Gemita, Andorra es la ciudad de las ponedoras. Tenemos que darle un punto a favor y que es inteligente puesto que ya no tiene que importar la leche de Andorra. Va a la fábrica y pues ordeña allí a los andorranos. Más o menos esto es lo que incita a Dalas, ¿no? El que va pidiendo tríos a todo lo que se mueva hablando de ETS. Oye, pero es cierto también, ¿no? Si supuestamente están atacando a Ari Gameplay porque se acuesta con Tip Tirimundi. ¿Y acaso Dalas no iba buscando tríos? Tranquilamente esa puede ser una forma también de adquirir una ETS. O no la aplicamos con él porque es Dalas. En fin, lo dejamos aquí.